de todo el país, apoyaron este domingo las principales obras constructivas, labores de la agricultura y otros sectores priorizados, teniendo en cuenta las necesidades de fuerza de trabajo de cada territorio. En lo prioritario, impulsar programas inversionistas, el programa de la vivienda, otros programas asociados a ejes estratégicos del país, el programa de la producción de alimentos, todo lo que tiene que ver con la reparación de nuestro ingenio azucarero y la siembra de caña, próximo a comenzar la próxima zafra azucarera. En el populoso barrio Laguinera, donde se construye el complejo cultural El Triángulo, por fuerzas del contingente Blas Roca, participaron decenas de trabajadores y vecinos en una simbiosis que garantiza calidad e intereses de la población para su sano esparcimiento. Las laboras de recuperación de barrios, parques, escuelas y otras instituciones se han realizado con la consagración y disciplina que caracteriza a los constructores en jornadas intensas de trabajo. Aquí estamos los agradecidos para resplandecer esta Cuba socialista que no la podrán vencer. Al finalizar el trabajo voluntario, se agasajaron al contingente Blas Roca y a los habitantes de Laguinera por sus aportes a la transformación del barrio y el sindicato de la administración pública entregó la placa 60 aniversario de su fundación a los CDR, mientras que la organización de masas emitió un reconocimiento a ese gremio por su 60 aniversario. Y para los enemigos de la revolución que querían ver al pueblo en las calles en contra de su revolución, vamos a gritarle desde el corazón de Laguinera, ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente Díaz-Canel! ¡Viva! ¡Y que se oiga bien acto! ¡Padre o muerte, venceremos! Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.